¡Machonesa! ¡Machonesa! ¡Que ya me bate como haciendo mayonesa! ¡Todo lo que me ha tomado! ¡Se me subió pronto la cabeza! ¡Machonesa! ¡Que ya me bate como haciendo mayonesa! ¡Me contaron mis amigos! ¡Que me encontré! ¡Bailando solo! ¡Que ya me hinchero! ¡Machonesa! ¡Machonesa! ¡¿Cómo se reía esa fija cuando vos repetís? ¡Y repetís! ¡Yo repetía! ¡Que ya me hinchero! ¡Que ya me ha hecho mal! ¡Machonesa! 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 ¡Machonesa!